Bueno, vamos a revelar el embarazo, lo va a revelar el protagonista con su mujer. Nos grabaron este video para contarle a todo su público y al público de LAM que van a ser papás nuevamente. Hola Ángel, hola Pía. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, queremos acá confirmar las noticias que ustedes ya tenían. Vamos a ser papás nuevamente, así que les mandamos un beso grande para todos. Espero que estén bien, nos vemos. Bueno, ahí está Ariel Pucheta que lo vimos hace poco en el cumpleaños de Janina. Ahí bailaron todas. Sí, a cantar. Fue parte de la fiesta, es divino, es un amor. Ella es un encanto total, yo la vi en el cantando por la compañía, es un amor de chica. Sí, venía siempre.